...de la ausencia de Dybala. Bueno, ¿sabés cuánto pasaron? Mil días de la última vez con ese entrenador y nos tenemos que ir al Mundial para encontrar el último partido en el que compartieron juntamente estos cuatro. Fue en el Mundial de Brasil 2014, obviamente, con Sabela. Fue 3-2 victoria de la Argentina contra Nigeria. Acá el 25 de junio en Puerto Alegre fue la última vez que fueron titulares justamente los que esta tarde-noche van a salir a la cancha para potenciar la ofensiva de un equipo que necesita sí o sí ganar pero que tampoco debe dejar espacios en el fondo para permitirle a un Chile que seguramente puede meter alguna contra con jugadores rápidos como Alexis para complicarle las cosas al equipo del patón Bausa. Apenas 25 minutos compartieron en la goleada sin ser titulares sufridas ante Brasil en las eliminatorias estos cuatro. Pero estamos hablando cuando salieron juntos a la cancha desde el minuto uno aquel día cuando compartieron los últimos 25 minutos fue el 10 de noviembre de 2016 fueron titulares Messi, Di María e Higuaín. No estuvo en aquel entonces el Kun Agüero. Bueno, fue victoria en aquel momento en un partido de Mundial. ¿Por qué no soñar que también sea victoria en este caso por eliminatoria sudamericana?